Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre siendo la nueva videoconsola de sobremesa bueno y portátil la híbrida ya lo sabes igual que los coches últimamente pues igual las consolas y es que hay nuevos detalles sobre pokémon en pokémon switch por así decirlo se han ido revelando en nintendo switch según nos dice el presidente de la compañía es que es una plataforma extremadamente importante sobre todo para pokémon en una entrevista que se hizo en bloomberg sunezaku isihara el presidente de pokemon company nos comentó un poco de la próxima gran aventura de la saga principal de pokémon que por primera vez en la historia se lanzará en una consola casera aunque también como ya sabéis puede ser portátil ya sabéis la nintendo switch respecto a la consola en vez respecto a la consola isihara nos ha comentado que es extremadamente importante para pokémon y que supondrá un gran cambio para la franquicia ya que gracias a ella y el uso de la pantalla del televisor podrán expresar un mundo de gráficos y sonidos completamente diferentes y a continuación nos vamos a nos va a os voy a mencionar por así decirlo unos cuantos detalles que nos ha dicho en esa entrevista el presidente de la compañía de como un compañico me dicho isihara porque el nombre es complicado de pronunciar vemos en switch como una oportunidad de crear un nuevo mundo de pokémon mucho más profundo y con una gran expresabilidad como resultado de esto es una plataforma extremadamente importante actualmente usamos pantallas de 7 a 8 pulgadas pero en el de televisiones en alta definición podemos expresar un mundo completamente distinto con gráficos y sonido hasta ahora los juegos han sido hechos para un solo jugador pero ahora puedes llegar a casa y jugar con todos por lo que tenemos que pensar en cómo enfrentarnos estos temas y como nos aseguras como nos aseguraremos de que no sea complicado no podemos asegurar que vayamos a lanzar accesorios pero quiero pero quiere pensar en esa posibilidad y a diferencia de los smartphones o teléfonos inteligentes el switch no es un dispositivo que asume que estás conectado permanentemente internet por lo que desde nuestra perspectiva no es muy diferente a la de ese oa la 3ds en términos de conectividad por el momento queremos que se enfoquen en un pokemon ultra sol y pokemon ultra luna que sale en noviembre y pokemon tornamen de x como ya sabéis al salía en hace nada pues salió no el juego de pokemon tornamen de x que salía en septiembre entonces mayormente quiere que sigamos disfrutando estas últimos juegos para luego impresionarnos pues con un nuevo mundo completamente diferente en la nintendo switch ya que si fuera un mundo abierto que sería la repera para así decirlo por no decir una palabrota pues si realmente enlacen el mundo abierto el juego sería impresionante no ya sería vamos ya acogería mucho más afluencia de público no que sea un mundo como se lo va desclonicals me parece que era uno de los que era muy interesante de las stories también es un juego precioso de wii entonces o monster hunter por ejemplo también son mundos abiertos y es completamente pues un juego muy diferente no se lo consiguen enfocarse en eso para tener muchos más seguidores de los que ya tienen ahora los que tenemos ahora nos van a vamos a seguir quedándonos en tanto nintendo como en pokemon aparte de esta pequeña cosita que he encontrado sobre el pokemon en la nintendo switch también aprovecho ya que es una cosita de nintendo switch pues que ya directamente también se ha lanzado el servicio en línea la para la nintendo switch tanto en argentina chile colombia y perú aprovecho también y os lo comento un poquito a partir de ahora ya estos usuarios de estos países podrán jugar en línea en la nintendo switch como he dicho argentina chile colombia y perú nintendo ha lanzado una nueva actualización la 3.0.2 para la más reciente consola la nintendo switch y con ella llega una novedad bastante importante para los jugadores latinoamericanos de la consola finalmente nintendo se está expandiendo el sistema en línea a más países de américa si os acordáis hace unos días se quitó por así decirlo hubo una cosilla en pokemon mundo mega misterioso que quitaron una cosilla pues que realmente es a un servicio en línea que ya no se utilizaban entonces están quitando cositas que no se utilizan de otros juegos para directamente aprovecharlos de sus servidores y aprovecharlo y lanzarlo en esta nueva consola hasta ahora en el continente americano sólo los usuarios de eeuu canadá y méxico podían hacer al servicio en línea de nintendo switch pero a partir ya creo que era a primeros de septiembre a mediados de septiembre algo así para el 15 de septiembre ya se podrían acceder directamente a esta lista también argentina brasil chile colombia y perú voy a recordar los que seáis de allí de américa los países que actualmente ya podemos bueno ya podéis mejor dicho conectarlos al servicio en línea como he dicho son estados canadá y méxico y ahora se nos han añadido argentina brasil chile colombia y perú lamentablemente el resto de países de américa tendremos tendréis que seguir esperando un poquito para poder jugar en línea o la otra posibilidad es que creáis una cuenta estadounidense para que podáis utilizarlo y una cosa muy importante es que el servicio en línea de la nintendo switch se mantendrá gratis por este año y ya sabéis que al siguiente año pasará a ser un servicio de pago en 2018 por un valor de 20 dólares estadounidenses anuales ya sabéis que por 20 euros es mucho menos incluso que la mitad de lo que vale ahora mismo jugar a la playstation online o la xbox no sé si son 60 euros o 40 euros por jugarnos no me acuerdo pero para poder jugar en línea realmente tenemos que pagar un dinero al no pues ahora realmente el nintendo switch tenemos que pagar la mitad o incluso menos de la mitad no y no me alargo nada más porque tal manera me alarga mucho que aprovechar y como he encontrado un par de cositas sobre la nintendo switch chico pues mira lo voy a aprovechar todo lo hago en un vídeo y lo tenéis todo juntito vale así que no me alargo nada más dejadme en los comentarios que opináis si sois de allí de argentina chile colombia o perú pues o brasil también en dejarme los comentarios que si ya estáis disfrutando de ese servicio online como he dicho son gratuitos y luego por supuesto pues también estas pequeñas cositas que nos han dicho el presidente de pokemon company en esta entrevista que se hizo a bloomberg pues sobre el pokemon para la nintendo switch que opináis vosotros y es lo que os gustaría ver dejaron los comentarios y así hacemos un poquito de debate entre todos a ver realmente luego lo que realmente saca de pokemon company no así que no me alargo nada más espero os haya gustado esta pequeña noticia curiosidad como lo queréis decir tanto de nintendo switch como de pokemon seguir disfrutando esta pedazo saga y los juegos que están ahora mismo pokemon tournament x pokemon sol y pokemon luna pokemon ultra solo y pokemon ultra luna tenemos juegos para dar y tomar pokemon sufle tenemos el magical jam si es que tenemos juegos porque tenemos pokemon go si es que tenemos muchos juegos que realmente luego no te nos da tiempo no así que no me alargo más seguís disfrutando divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego